Van como 15 veces que me van matando ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa? ¿Ven? ¿Ven qué les digo? Que ahora sí ya me voy a morir, mí. Soy un chingón. Ay, cabrón. No la puedo atinar sin... ¡Chingón! ¡Ah! ¡Uf! Un solo tiro. ¿Ven? Soy bien chido. Ups. Creo que me hace falta un efecto de sonido para cuando adelante estas madres. Un efecto de sonido del tipo... ¿Cómo le hacen para conseguir ese tipo de efectos de sonido? ¿Alguien sabe? Control-C, Control-V al efecto de sonido de hace rato. Falce Ay, cabrón. Na, no, no, no. Estaba de decir que Whereas. Espero que no inheritan esto. WoWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWooWoo. Lo que sí que es el último que den la erronca de la virre. o sea, es prácticamente adelantar justo después de donde golpea al enemigo, ¿no está chido? Y de esa manera les ahorro 10 minutos, 20 minutos de ver el mismo pinche gameplay, ¿no?